¡Malo! 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 No vimos el gol con mi papá, recién llegamos de tenis, así que no vimos el gol. Vi a la repetición, pero no la vimos porque no estábamos un poquito divertidos. Bueno, finalmente se va a meter Nicolás y Isamu, le dijeron a Esparza, así que un poco más atrás. Se fue el número 10, ingresó el número 9, el chico de Santa Fe 24. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Negrito! ¡Bien Hurtado! ¡Vamos con él! ¡Por fin es un primer tiempo! ¡Bien, negro! ¿Qué hace? ¡Vamos, Hurtado! ¡Farabelli y el zurdo Lautaro! ¡Lautaro es Chávez! ¡Finalmente le va a pegar! ¡Irá al primer palo! ¡Al primer palo iba! ¡Mierda, el único jugador! Me dijeron que va a la barrera, ¿le pegó? ¡Qué bien! ¡Lamá vamos, Chávez! ¡Va Lautaro! ¡Ehhh! ¡Falta! ¡Fuera! 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 ¡Gol! ¡Vamos, negrito! ¡Bien hurtado! No, more, por fin es un primer tiempo. Bien, negro. ¿Qué hace la verdad? ¡Vamos! ¿Pedro qué hace? ¿Cuánta el pedo? ¡Gol! No, no se va a actuar. Se metieron en partido ahora sin hacer nada. Sí, se meten en partido. Aparte, no sé por qué hacer la falta. O sea, es innecesaria la falta. Chávez para entrarle. Se adelanta. ¡Qué burro que sos, hijo de puta! ¿Cómo se meten en partido? Todos somos víctimas... ¡Gol! ¡Gana oreja! ¡Farabelli! ¡Lorenzo Farabelli! ¡Defrende para oreja! ¡Contra Esparza! ¡Bloquea Esparza! ¡Cuando el árbitro Nazareno Arasa... Gente, termina el primer tiempo. Dos a uno. La piovia es el penal innecesario. Y, bueno, mete el partido en color. Por suerte, teníamos la diferencia de dos goles. Pero, bueno, ahora hay que tratar de meter otro para sacar la misma diferencia. ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡Gana oreja! ¡Farabelli! ¡Lorenzo Farabelli! ¡Defrende para oreja! ¡Contra Esparza! ¡Bloquea Esparza! ¡Gana oreja! Gente, termina el primer tiempo. Dos a uno. La piovia es el penal innecesario. Y, bueno, mete el partido en color. Por suerte, teníamos la diferencia de dos goles. Pero, bueno, ahora hay que tratar de meter otro para sacar la misma diferencia. Vamos con el segundo tiempo. ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Vamos, Tíjar! No se acorda de la Maradona, por él. ¡Gol! ¡Viene contra River, que la agarraba el valor de pinga! ¡Qué capo! ¡Viene a buscar el centro! ¡Frizler, cabecón! ¡Gol! ¡Leguizamón! ¡Gol! ¡Nah! ¡Qué un grita! ¡Sí! ¡Punto! 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 ¡Primero Fritzler! ¡Después le guizamón! ¡Otra vez su tren! ¡Puta madre! ¡Despunto Colón! ¡Nah! ¡¿Quién soy? ¡Puta madre! ¡La toca para Esparza! ¡Exigido Esparza! ¡Otra vez el toque corto con Escobar! ¡Zuki! ¡Virtualmente eliminado Ramírez! ¡Qué pelotudo! ¡Pero qué pelotudo! ¡Un full! ¡Faltando 40 segundos! ¡Pero qué manera de complicar la vida al pedo! ¡Aparte! ¡Raro que no vaya Burian! ¡Aparte la reguera! ¡Pero al pedo! ¡Al pedo! ¡Se complica la vida! ¡Al pedo! ¡Se va a jugar hasta el minuto 5! ¡Pero todo el partido se complicará al pedo! ¡Sí! ¡Es claro! Gente, así termina el video de hoy. Se me apagó la cámara de la última parte cuando se fijan era el tiro libre que tenía Colón. Así que, bueno, lo importante es que ganamos 3 a 2 sufriendo a lo último, pero bueno, ganamos. Espero que les haya gustado mucho. Ahora van a decir bastantes cosas. Como por ejemplo que ahora algunos se preguntarán, porque la Superliga termina con este partido, capaz de se preguntar qué va a pasar. A ver, primero está la Copa Superliga, que juega gimnasio obviamente porque juegan todos los equipos de la Superliga, hasta los descendidos. Entonces, por ahora va a venir eso. Después, seguramente cuando se termine eso, que no voy a poder hacer reacciones, que digamos porque no va a haber partidos, voy a reaccionar a la Copa América. Voy a traer, capaz que invitados acá a ver los partidos de la Copa América y lo vamos a ver desde acá. Algunos partidos los vamos a ver desde acá y otros desde el lugar donde vieron el partido de hoy. Así que bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Mándase a todos los hinchas de gimnasia y a todos los que les guste el fútbol. Así cada vez esto se hace más grande. Un saludo a todos y bueno, tienen el Instagram del canal acá abajo, les dejo el nombre que es tripero-amfs. Así que bueno, nos vemos en el próximo video que va a ser la Copa Superliga o algún otro video que haga en la semana porque van a haber dos semanas sin videos por ahí hasta que arranca la Copa Superliga. Así que voy a tratar de meter algún video por semana al menos para que no quede como sin nada el canal. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Vamos, gimnasia! Y bueno, nos vemos en el próximo video para la tripero-amfs. ¡Vamos, gimnasia! Que le ganamos a Colón. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!